Yeah The Godfather Padrino de padrino Indy & Company Yeah Un delincuente no nace Ni aparece de repente Crece por el ambiente y por la necesidad Que le rodea comienza el alcance Solo piensa en desagatarse Porque en su barrio nada fácil y allí el que no corre Vuela se llama Simón Y lo apodan la para del bloque La poli lo busca pero no lo conoce Pediente delictivo Por robos y armas ilegales Atapoyolo lo busca pa' cobrarle peaje Cero aparataje Ese loco no coge ese en cañón Y si mueca te pega la aprieta o vereta No hay compasión por familiares El a nadie respeta y tu el que anda Por su bloque se convierte en su presa Comenzó el sonido y tiene medio barrio Controlado, los capos también Para viven mandando mandao Loco no jolo vi el punto te mando a Estipulando que te va a pagar peaje Manda un guard y se lo damos Se llama Simón, no se corrige la naturaleza Se llama Simón, pa' todos los lados con su prieto vereta Se llama Simón, esta no es la historia de Willy Colón Pero es también un árbol que sus ramas no interesa Se llama Simón, no se corrige la naturaleza Se llama Simón, pa' todos los lados con su prieto vereta Se llama Simón, esta no es la historia de Willy Colón Pero es también un árbol que sus ramas no interesa Se llama Simón, cumpleo 30 y le nació una hija Sabe que no es lo mismo y se va a quitar de la avenida ¿Qué pasa Simón? Si tu tienes pilas de problemas Y a la larga o a la corta tu sabes lo que te espera Se echan a Simón, llegando a las 7 pm Tu hombre vestió FN, se la dejaron pinta Simón ya no llevaba la prieto vereta Solo llevaba leche y pamper para su bebé Ahora en el barrio solamente se comenta Por ajuste de cuenta fue que Simón se fue Matan a Simón Y dejan una niña sin padre Matan a Simón Y una madre viuda que lamenta Matan a Simón Pero el se quitó de la avenida Y como quieran lo mataron Y ahora solo se comenta Matan a Simón Y dejan una niña sin padre Matan a Simón Y una madre viuda que lamenta Matan a Simón Pero el se quitó de la avenida Y como quieran lo mataron Y ahora solo se comenta Matan a Simón En los negocios callejeros Es fácil de entrar Imposible salir Si tu te quitas, te quitas Ajuste de cuenta In the end Company My Company Padrino de Padrino Papatico Music Clan Negro La mafia continúa Fumao Smoke The Ronald 29 David Cobrate Alberto Greña San Nicolás El Ok Baby Baby Clan The Forty Man Angel Susana Allen Cibernético Tutania Music La Universidad Studio Los Números Los Números Los Números Los Números